Cazaca número 43, el joven Novoa en Ecuador. Arroyo, doble. Cubre espacio Justin Pyle. 5 segundos, 4 horas, va a terminar el partido. Arroyo se levanta para 3, triple. Quedan 10, 9, hay tiempo todavía. Arroyo la descarga, otra vez a la esquina, otra vez para Low, otra vez para Nacho. Triple de Arroyo. Barra, le queda Javier, desde el piso recupera. Juega con Diego y Arroyo, triple. El ataque chileno, pelota para Hacer, rota con Herrera. Va Seba, Arroyo, queda solito Nacho para 3, triple. Salieron varias ideas de defensas. Hay una defensa sanaria. Arroyo. Herrera. Se desmarca Vergara, la tiene Alejandro, juega con Arroyo. Nacho en suspensión, doble. El balón Chile ya va jugando Nacho. Nacho es Arroyo, claro, Arroyo Varela. Ahí está Ignacio. Le dejaron el espacio, lanza, anota el doble. Luz a campo ofensivo, Sebastián Herrera. Largo el pase para Vergara. Llega a la pantalla de Lorca. Buen pick y adentro. Creo que convierta sus primeros dos puntos y que achique la diferencia. Lanzamiento a 6 metros. Otro bombazo para Barbados. El segundo de Birkett, poniéndose un poco la capa de héroe. Y mirá, hablando de capa de héroe. No tienes que relajarte nunca. Arroyo, Carvacho, doble. Bien por Nico en el pick and roll con Ignacio. Muy forzada la ofensiva de Adriano cuando tiene que jugar en el set de 5 contra 5. El jugador Diego Low recupera y corre la cancha ahora Chile. Arroyo, Baracho, voladita para Carvacho. Puente aéreo sin pagar peaje. Diego, aquí la tiene Diego Silva. Corta el dribbling, juega con Arroyo Varela. Va con la penetración, juega con Aitor Doble. 9, el balón Chile ante la defensa zonal. Ahí está Arroyo, lindo gesto. Dos amagues, hasta me lo comí yo, te digo, desde acá. Low a distancia, anota el triple. Muy bien, debuta en el partido entonces. Exactamente, con Arcazaca número 12. Balón a la esquina, agarra a contrapía toda la defensa. Sí. Vir Herrera. Y la pelota viene al poste otra vez para la figura de la primera mitad. Linda descarga, el pase extra. Llega Low, triple de Chile. Chile, profesor. Silva. Vergara. Pasado, mano izquierda. Golazo. Arroyo Varela en campo ofensivo. Buen pase con Vergara. Arroyo, Vergara, se anima. Alejandro, triple. Por la izquierda y se levanta para tres. Caño y rebote en las manos de Nacho Arroyo. Salida de la carrera. Herrera para tres, triple. Y el defensor y recupera Chile nuevamente. Ahora le pone ritmo a la ofensiva. Arroyo. Herrera para tres, triple. Doble. Queda Jordan. Se tira de cabeza. Queda en las manos de Aitor. Arroyo Varela. Pelota para Marcelo. Doble. Pen. Roba la pelota Low. Y corre con superioridad numérica. Chile y Carrasco doble. Alexander. Corta línea de pases y roba el balón. Arroyo Varela. Cortito el pase para la penetración. Con Cárdenas. Que se queda corto con el lanzamiento. Arroyo. Valder, estudiante de Madrid. Voladita para Pérez. Y salida rápida con Brian. Carabalí. La penetración. Corto con el lanzamiento. Buena defensa de Marcelo. Corre la cancha ahora. Arroyo. En el cuarto, Juli. Sí, sí, sí. Martín Martínez. El ataque para Ecuador. Va por eje de cancha. Tremenda tapa bien arriba de Arroyo. Recupera Castillo. Carabalí doble. Roba la pelota a Chile. En partido de ida y vuelta. A Bolivia. Arroyo. Herrera. Tanner y el balón. La pierde frente a Diego Lowe. Buena respuesta defensiva de Thomas. Recupera Arroyo. Corrida para Chile. Viene la descarga. Es buena la finta por parte de Poisson. Descarga y otra vez a Arubi. Ahí se la picó en el pie. Qué mala suerte. Corre. El conjunto chileno para la izquierda de la pantalla. Zona pintada como habíamos adelantado. Ahí va a tener que hacer algún tipo de ajuste el conjunto paraguayo. Pérdida. Para Arubi. Buena defensa otra vez. Por eso se la dan. Para que cierre la ofensiva. Con siete. Con seis. Con cinco. La caída de Roque. Se quiere levantar. Busca la descarga. No la encuentra. Tiene un segundo para el tiro. No lo consigue. Otra defensa. Latina André. Corte al dribbling. Juega con Thomas. Que se levanta para tres. Sale de adentro. El recobre. El recobre en el corazón de la pintura para el base. Arroyo. Por la izquierda. Largo el triple. El recobre en las manos del recientemente ingresado. Arroyo. Que frente. Finta y al aro. Claro que sí. Poisson. Se queda corto rebote. Defensivo por parte de Nacho Arroyo.